¿Quieres decir algo? Vamos a ver cómo invertir el dinero en estas cosas que usamos diariamente y que poco a poco se va haciendo mucho porque se nos acaban las ideas. Lo único que queremos es ir a Walmart, Target, la tienda que sea y comprar lo primero que encontré. Acompáñame a ver qué encontramos y vamos a ir agarrando ideas conforme vamos viendo qué hay aquí. Y espero y no gastar tanto y encontrar cosas buenas, ricas y baratas. Son paquetitos de galletas de animales, tienen cuatro paquetes y estos les gustaría a mi hijo de dos años. Bueno aquí me encontré esta sopa de queso y macarrón, esta me gusta porque en la escuela de los niños pueden usar el microondas. Y me gusta porque, me gusta esta idea porque dice que tiene, que es, que no trae colorantes artificiales, no trae preservativos y no trae azúcares agregados. Y ellos solitos se los pueden hacer los grandes. Ok, aquí me encontré estas también, son papitas hechas basadas en papa y dice que es good health. Y a los niños les gusta, especialmente a mi hija. Bueno también este me encontré para mi hija, ella casi no come y me gusta porque son porciones chiquitas y aunque tiene chocolate se los puede comer con fresas, manzana. Y me gusta para que se los lleve a la escuela, es nada más 1.5 onzas de crema de cacahuate con sabor de chocolate. Me gustaría que se los comiera con una fruta y no con galleta. También encontré esta gelatina, me gusta porque es sugar free y aunque es sugar free sabe muy rica, así sabe al sabor que es. Por ejemplo este es de fresa con naranja, fresa y naranja y saben muy ricas. Aquí me encontré estos jugos, estos jugos no estaban. Esto me agradó la idea porque también son buenos para mí, para mi dieta ketogénica. Pero me gusta para los niños también, cuando estamos comiendo o tienen que llevar comida a la escuela. Dice que es de dieta, pero sí trae azúcar, pero trae un azúcar que el cuerpo digiere diferente al azúcar normal que todos estos jugos traen. Aquí encontré uno de uva, uno de mango y mandarina, me voy a llevar dos. Aquí me encontré estos quesos, tienen tres en el paquetito y a mi hijo de dos años otra vez le está, ahorita está comiendo mucho queso. Solo le voy a llevar unos de estos y estoy segura que mi hija va a querer también queso. Es buen snack con unos pedacitos de pepperoni. Mi hija viene aquí conmigo y me dice que estos se me le agradan. Es yogur griego, es bajo en grasa y trae tantita Oreo y no se me hace mucha. Le voy a agarrar uno de cookies and cream y uno de cheesecake con strawberry. Voy a gastar como $20 dólares y creo que es suficiente como para 3, 4, a lo mejor 5 días. Y espero que este video les haya servido para agarrar tips, consejos y ideas. Y venir al Dollar Tree a agarrar snacks baratos. Bueno amigos y amigas, espero que este video les haya servido para agarrar algún tipo de idea de darles snacks a los niños para la escuela. Espero que les haya gustado el video y recuerden darle like y suscribirse a mi canal. Gracias.